La famosa hija del reconocido cantante mexicano Luis Miguel, Michelle Salas, es dueña de una belleza que no tiene comparación, ya que desde su aparición en las redes sociales ha ido acumulando seguidores que no se pierden ninguna de sus actualizaciones. Recientemente, Michelle decidió consentir la pupila de sus más de 800.000 seguidores al compartir una fotografía en Instagram en donde posa con una camisa blanca, desabotonada, que deja al descubierto su infartante lencería. La publicación fue acompañada por un mensaje en donde promociona la marca de ropa íntima para lucir espectacular y radiante como ella. La postal rápidamente alcanzó más de 13.000 likes hasta el cierre de esta edición, y cientes de comentarios que halagan la belleza y sensualidad de Michelle, entre los que destacan, hermosa y fina siempre corazón con lazo corazón con lazo corazón con lazo pulgar hacia arriba, mil veces más linda fresca y joven al natural, sin tanto maquillaje, está muy bella Dios te bendiga mi princesa. Éxitos. Cara besando, cara besando, cara besando, cara besando, qué guapa Mitch. Cara sonriendo con estrellas chispas. Amo a esta mujer es tan bella, sig. Además, la joven hija de Luis Miguel también protagonizó el día de hoy un nuevo video en su canal de YouTube Hola 4U, en donde muestra qué es lo que lleva en su neceser de maquillaje. En el video comparte incluso algunos tips para lucir unos labios más gruesos, y cuáles son sus preferencias en máscaras de pestañas, y otros. Como toda una influencer de moda, Michelle Salas también compartió en Instagram algunas imágenes, y videos de su presencia en el famoso desfile de Victoria's Secret, con información del diario, el gráfico y la neta noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.